Bueno, empieza a llover acá en la ciudad de Cali, el cable, si ve que se paró el cable, si ve que se paró, mira lo vea, se se paró. Continuamos en esta tarde lluviosa acá en la ciudad de Cali, esta lluvia acá en la barriga de Siloé. Hoy, 26 de abril de 2024. Entonces el cable se mueve y lo lleva a la siguiente estación. Ahí va a ser un rayo pero durísimo. No se lo vamos a dejar ni mi entrega porque ya están con otros aquí en medio de esta lluvia. De hoy, viernes, 27 de abril de 2024. Saludando a todo el colectivo del Museo de Siloé con el hashtag FuerzaFuerzaNils. Así estábamos con la lluvia que les advertimos desde hace rato. Hoy, viernes, 26 de abril de 2024. ¡Gracias! ¡Gracias!